Estamos aquí en Roblox, y tengo... Ah, chido, máster. Tengo un montón de lag. Y además tengo una cuenta de Roblox, sí, 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 ya sé que soy nazco. Y no sé, cracks. Pero esta cuenta yo creo que me la van a hackear otra vez. Bueno, no, un perro, desgraciado, llamado, un ex amigo, pero no digo su nombre. El va a 93, esta cuenta. Y si quieren, pues me pueden añadir de amigo, pero... Probable... Probable... Ay, ya chinga su cola, ya no, ya. Puede ser que me la hackee muy, así, muy... Ay, chinga su cola. A ver, último intento, y si no me voy a otro nivel, porque no puedo. Adiós, máster, a ver. Ahí está. Mira, sí se hace crack. Sí se hace crack. Quítese, por favor, señora. Alguien también se murió. Alguien también se murió. Mira ese huello rojo. ¿Daltónico o qué? Mira ese color es morado. Soy daltónico, no se preocupen. Vamos a ganar esto. No, no es cierto, no soy daltónico. A ver, que yo soy proazo, y yo esto me lo paso en un, dos, tres, ahí está. Ahí está, boomer. Digo, ¡ay no! Es que, ¿quién es el pro, crack? Mi abuelita. Ok. Yo no he jugado a este nivel y nunca me lo he pasado. A ver. Al estilo esquívalo. ¡Ojo! ¡Ojo! No estoy fallando a ninguna, eh. Ahí está, ya por ahí arriba. ¡Vamos! Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a bulliar el sistema, cracks. Ok. Sé que hay un truco, pero... Paso. Ahí está, cracks. No, yo creo que será ese. ¡Oh, oh! La sensibilidad. La sensibilidad está muy alta, cracks. Sí, miren, si vieron el video anterior de Minecraft. Es que luego no he subido videos porque no tengo ideas. Y ahí está. No sé inglés. Ay, no, morí. Ay, pero aguanté, crack. Por acá, ¿no? Aplausos para mí. Por favor. Ay, a ver. A ver, tú, amiga, elije. O sea. ¡Oh, gracias, donos! Gracias, eh. Me salvó. ¡Ay! ¿Por qué no me ayudaste, amiga? Aquí sí. ¡Oh! Hay chat, ¿verdad? Sí, hay chat. Oye, como soy un niño cool. Yo no contesto porque yo no sé. ¿Qué tal que me demandan? A ver. Si se hace difícil, pues hago una pausa. Bueno, voy a hacer una pausa. Ahí está, gente. Ahí está, ahí. Pensé que había muerto. ¿Aquí se hace así todo lo loco? Ok. Ya le dijo sabio. ¡No! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, no! ¿Hasta dónde? Hasta acá. Si se escucha la tele, perdón. Se me olvidó bajarle. Bueno, es que no estoy jugando ahorita con la Xbox. Porque me harté de morir, 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 morir. Es pelonqui. ¡Ay, no! Todavía me hice elegir la correcta. ¡Qué malos! Oye, eso ya es pasarse. Eso ya abuso de poder. Ahora voy a pausar hasta que no lo... Gente, me estoy muriendo por hecha giración. A ver. ¡Uf! Lo que tenía que hacer es poner ya la... Quitar la pausa y voy a empezar a grabar. No sé inglés, amigo. Ya no me lo puedo hacer, ¿verdad? A ver, amigo. Dime qué tengo que hacer. Yo no sé inglés. Si no está en inglés así, ¿no? Pues no. Yo veo un video de Robles que creo que se metía en un casillero mágico. Se metía a Harry Potter y todo eso. Ah, yo creo que es de acá. ¿No? ¿Qué te dije, Master? Ah, chido, Master. No manches, este video va a durar más. Y de todas maneras, no me lo va a ver completo. XD. ¡Uy, me metieron escuchao! Lo que le gusta a Francisco. A ver, F. Eso va a estar viejo. Es difícil, amigos. Yo creo que lo pueda lograr. Voy a pausar, crack. Ya volví, gente. Ahí está, ¿eh? Si me lo pasé, me lo pasé, ahí está. Ya me pudo salir de aquí. Ya me agobié. Sí, ya me noto aquí. Ya, ¿no? A ver. Voy a pasar porque aquí me agobio. Uy, lo logré. Ya me estaba desesperando. No, ya no quiero pasar, amigo. Tu cuela es demasiado grande. Ya ni en mi escuela era así. A mí solo me hacían bullying, crack. Me asaltaban en el suelo y ya. Feliz. Ya estaba, ¿verdad? Ok, pa' acá, ¿no? ¿Ya? Oh, tu little, little master. Es que yo soy un master, amigos. Vamos a mi casa porque mi mamá me está esperando con la chancla. A ver, vamos a ver qué tengo. ¿Qué es esto? ¿Cómo se usa? Eh, ok. Yo no sé usar estas cosas. ¿En serio? Yo soy nuevo. ¡Ah! ¡No! ¿Cómo se usa? Bueno, ya. Cuídense. No salgan de casa. Por favor. Si no se enamoré como yo. Y suscríbanse a mi canal. Y no les puedo decir cuál es el canal secundario. Y si lo encuentran, pues... Chido, master. No, 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 no. Yo no voy a despreciar dinero en esta cosa, ¿eh, boomer? Yo, no. Pero, ¿cómo se usa? ¿Alguien me puede decir en los comentarios cómo se usa? Chido, master.